amigos de lucha libre el arte de goch nuevamente estamos con el impala con el señor andrés gonzález si ustedes recuerdan en la entrevista pasada bueno hicimos un compromiso quedamos de complementar algo más y también vamos a leerle los comentarios que hicieron en su entrevista pasada con mucho gusto cómo está bien voy a saludarlos a usted y a todo el auditorio que nos ve platíquenos un poquito dónde nos encontramos estamos aquí en las calles de platino 168 lo que es el sindicato luchadores estamos aquí por una razón yo soy tesorero hasta el 2021 y desgraciadamente aquí bueno pues a todos luchadores se renunciaron aquí aunque existe de hecho y de derecho el sindicato tenemos toma de nota tenemos todo pues las empresas ya ya no contatan gente y algún día nos alejamos de aquí y un día que pasé por aquí ya estaba este ocupado por unas familias tuvimos que desalojarlas y la ctm me llamó la atención que tenía yo que estar aquí mínimo dos horas al día aprovechando esto pues aquí estoy tres horas diarias dando este terapia le doy a luchadores a sus familias de luchadores no se les cobra un quinto y bueno algún paciente que viene con mucho gusto aquí lo tiene bueno pues comenzamos con lo con lo platicado aquí quien en su ahora sí que en su cuenta de youtube se pone triple g dice luchadorazo recuerdo en la lópez mateos de tlanepantla y en el torero tenía un logo en su mallón de un impala contra danny boy black terry por el mundial ligero señorón muchas gracias moisés reina dice el impala uno de los luchadores más espectaculares y muy completo era una garantía de espectáculo y concierto de llaves pocos tan conocedores como él menciona sus logros sin menospreciar a nadie pero todas las luchas en las que él intervino y presencié fueron muy buenas siempre salía de la arena con un grato sabor de boca un gran profesional y si no tiene lesiones habla de la preparación en el gimnasio que tenía un saludo seguramente convivió y luchó contra los dioses rojo y negro cachorro gonzález tagua vera el galante el peregrino los bengalas 1 2 3 y 4 creo que eran sólo cuatro gran petróleo tony arce chino chow las estrellas blancas juan ramírez y robot c3 etcétera no pues como de que no moisés reina se llama moisés muchas gracias por por tu comentario esto me hace sentir que no pasé de embalde en la lucha libre si como no luché con todos los que no más ahí con toda esa excepción de juanito ramírez aunque él ya era más grande que yo luchísticamente pero nunca se dio porque éramos parejas y él siempre no es malo decirlo pero iban las primeras por su peso pero era muy bueno y luché con dios rojo y dios negro que eran el comanche y príncipe odin no 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 el chino chow increíble contra él debuté con raúl reyes en la arena azteca no fue increíble tanto luchadorazo que hubo en ese tiempo tengo unas anécdotas con el bengala con ricardo sobre todo entonces no así este con todos los que me dice ahí claro que luché agua vera dice el galante un tabavera peregrino petróleo gran petróleo como nuevo luchador recios fuertes que que los mandaban a lo que los mandaban a no dejar pasar a los nuevos tony ledesma dice pareja años con él de hecho los querían hacer pareja mario sánchez dice chingonazo este amigo lo recuerdo en la arena patlaco junto al módulo le quitaron el campeonato de parejas nada más y nada menos que el negro casas y fuerzas de verdad sí como no sí 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 grandes luchas grandes experiencias bueno eso es para que para que vea que efectivamente afortunadamente nos siguen aficionados de hueso colorado sofía ramírez que en realidad bueno él mismo nos explica que la cuenta es de su de su esposa esa se llamar en facebook quique chacharitas te mando un saludo gracias excelente información y qué bueno que no se olvidan de nuestras grandes de nuestros grandes ídolos de antaño qué bueno gracias víctor raúl sánchez prado dice luchó con blue demon uno de mis ídolos sí como no con blue demon y con el hijo miguel ruiz nos dice magnífica entrevista a ver cuándo haces una de tagua vera pues las ganas no me faltan la cuestión aquí es que bueno hasta ahorita con quien he preguntado no tienen conocimiento de dónde anda usted sabe dónde anda tagua vera no este yo también lo he buscado pero no no tengo el gusto luchamos en muchos años de parejas jugábamos fútbol gran amigo juan vera gracias por compartir dice igualmente quique chacharitas dice el gran impala todo un tipazo lleno de anécdotas gran peso ligero de la arena patlaco si este tuve la fortuna de no 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 es modeste porque la verdad me llena de orgullo haber sido estrella de raúl reyes había dos programas en la escena de raúl reyes y uno decía récord de entrada el dinero andré el gigante récord de entrada en gente máscara contra máscara este contra clímax clímax primero y pero bueno no era monosot se las en final ya perro aguayo guajardo no 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 era un programón en la segunda iba negro casas estrellita blanca en la tercera bello greco sergio el hermoso los villanos no era un señor programón no era que nos soledad pero pero yo no podía entrar ya estaba llena la arena estaba media cuadrita y esa media cuadra no podía yo pasar por por la gente que no no podía este no había paso para entrar en la arena tuvieron que salir por mí no los dejaban pasar de tanta gente que había gracias a dios y de hecho usted conserva ese programa verdad si yo lo tengo yo tengo ese programa y si quieren se los puedo leer ahorita lo hemos lo hemos visto por ahí en su en su cuenta de facebook pero si puede pues no lo si está todo el gusto el mundo lo leo humberto suárez nos dice chingones personajes y grandes anécdotas y porque no a manera de homenaje a estas estrellas de la lucha libre estas entrevistas y que sepan que se les recuerda y se les extraña saludos no muchísimas gracias si a mí hay veces que me dicen que si no extraño la lucha libre como no viví comida ella sin parar 32 años consecutivos ya es prácticamente dos años o sea que prácticamente luché 35 años porque ya en mi en mi retiro ya cuando yo tengo una crítica la mejor crítica es mi mujer no le gusta la lucha libre a ella jamás ella me esperaba fuera de las arenas en el coche cuando estaba yo en méxico y no muy raras veces entraba pero en las últimas que ya me acompañaba un día me dijo hoy andy este te paras lento ya no eres el mismo de antes no dejes un mal sabor de boca yo creo que es hora de que te vayas lo medité y dije esta fue mi última lucha y así lo hice fue la última lucha fuerza guerrera yo yo de rudo contra el solitario y contra el fantasma ahí dije esta fue mi última lucha y ahí se acabó la la lucha libre para mí omar martínez nos dice toda la razón respecto a la lucha extrema se recordará usted que nos hablaba que lucha extrema era luchar con baby face y dije como no y face luis mariscal esas eran luchas extremas porque le luchaban y lo golpeaba nada no ahora pegarte con unas lámparas con un tabique darte con un palco cualquiera lo hace sal a la calle date un tiro y cualquiera te va a dar con lo que trae en la mano con una botella para mí no es lucha extrema eso es una pelea callejera es respetable sí porque los marchas se andan matando pero bueno cada quien asumirá sus riesgos y sus consecuencias y yo aquí estoy después de tantos años de batallar le gracias a dios caminando bien moviéndome bien bueno eso es un algo bueno para mí no hay hay gente que no sabe mi historia y quien me ha cuestionado que que como yo iba a luchar con el cabernario galindo bueno hay programas hay bitácoras donde yo luché con cabernario galindo en tres ocasiones y las tres fueron de dar miedo luché con doctor bagner señor el papá de estos de silver y del rey bagner y con che con él me dijeron y no te dio miedo les dije no me dio pavor todavía el señor imponía con sus con su sola máscara pero bueno hay gente que no entiende de eso y ni hablar no es una monedita de oro para que le viene a todos el recordado don manuel gonzález si 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 rodolfo luna dice yo lo vi luchar como impala cuando empezó araña negra después de perdí la pista pero por las pocas veces que lo vi luchar era un luchadoron muy profesional una persona maravillosa muchas felicidades impala por todos tus logros te lo mereces una gran leyenda dentro de la lucha libre no creo no merece el nombre de leyenda porque leyendas hubo muchos pero les voy a platicar un poquito lo de araña negra sale un boom en el pabellón azteca y yo era de fia estrella con raúl reyes toda la vida fia estrella gracias a dios y al señor ahí luché con todos y contra todos con todos y yo ya siendo estrella algún día me va a salir un poquito de araña negra algún día llegué al cortijo el arma robió y me ponen en la segunda contra un luchador que yo no veía abajo desgraciadamente no estaba yo ubicado yo lo veía abajo era rocky norton me saludó no lo quise saludar arriba el rino le quise dar la mano me dio una tunda y arriba le dije lucha a rendir de cohete de de lastimar me rindió lucha olímpica me ganó a trancazos me surtió fui al vestidor y que me da otra joda y eso me hizo ser humilde ahí supe que yo no servía yo no había aprendido nada como luchador menos como ser humano me fui a buscar gimnasios cantidades y no digo nombres por respeto a ellos me busqué profesores pero profesores no como los de ahora les hablo de un rodolfo ruiz de un ángel lo de a donde termine con la furia profesores de ratones de gimnasio que me tocó que eran buenazos que un drake que pocos lo concieron y era un maestrazo y yo siempre entre nada con ellos dos tres meses al final decía maestro con todo respeto un tiro no a rendir quiero saber mis mis poderes yo con la idea de buscar un día rockinorto y este y ya a varios les gané así fui con rodolfo como pensado con de cáñelo al jordan entrené con él y acabado le dije profe yo ya había luchado con él además profe dame chance un tiro contigo a rendir quiero ver hasta donde se nos dimos duramos varios minutos que a mí se me hicieron horas y hasta el final me rindió y ya cuando me dije bueno dije y golpeé dijo no ya estás bien para que me hubieras aguantado todo ese tiempo que sí que estás bien entonces ya busqué a rockinorto ni hasta esta no lo he visto pero si ahorita yo no bien le dije a gracias rockin porque por ti me hice el mejor luchador entrené mejor fui a buscar más este sabiduría en los grandes maestros hasta que caí con la furia pero pero aprendí más a ser humilde bueno supongo supongo que todavía vive verdad ojalá y viva para dar las gracias a rockinorto chaparrito que me puso los pies en la tierra entonces yo ya era estrella yo había luchado en muchos lados estaba yo en el toreo fui a pedir una oportunidad yo ya había pasado por la empresa y ya les platiqué cómo fue la entrada a la empresa sin tener hermano luchador papá luchador nada yo sólo entré como con mi cara mis defectos y mi y lo bueno y gracias a dios y la mejor lucha de la noche con toniás yo ya había luchado con todos y llega el boom del pabellón azteca y sale súper muñeco y súper ratón y iban a ser un hombre araña el hombre araña iba a ser puma valderrama que luchaba muy bonito hacía mortales y cuando llego me dice sabes que el puma no quiso me llevo súper muñeco a probar suerte al pabellón y le dije bueno denme una oportunidad así está el programador jesús solmos y me dicen sabes que vamos a ser el hombre araña y si no este y el alcón dorado el alcón dorado y que no lo autoriza y me yo no hay hombre araña búsquete otro nombre pero que sea fantástico así para poderte ayudar aquí porque está pinocho ratón y entonces dije bueno no hay hombre araña pero soy araña negra y entonces ahí me adelanté al futuro hice un equipo negro para este tiempo era muy vistoso con guantes con todo y bueno regalaba yo arañitas de negras y entonces eso llamaba mucho la atención por cierto por ahí vemos en una libreta que tiene usted ahí aquí era yo en la araña negra pero eso fue para el pabellón y entonces me vieron cualidades o yo ya traía lona recorrida y me juntan con el sobrino de jesús solmos que es maravilla lópez le mando un saludo y con el piloto fantasma que luchaba muy bonito juanito rey y nos hacen el trío fantasía así que el primer trío fantasía fuimos nosotros no muñeco ni ratón fuimos nosotros ya después se los pasaron a ellos pero pero así luché un buen tiempo dios me ayudó porque fuera de aquí yo era estrella yo iba a monterrey con ellos con él con el pabellón y era estrella semifinal estrella y dios me dio me dio la la oportunidad alguna vez luchamos tinieblas el señor y yo contra adorables rubí barba negra y adorables rubí no es el hijo de araña tienes las manos porque de luchador nada así que quería dar una joda arriba del rin pero bueno le salí un poquito respondón y si me tocaron luchadoras luchadoras que habían que pasar la prueba con ellos pero no no una prueba y arriba del rin a ver si de verdad sabías luchar y qué tal eran esos luchadores exóticos no 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 increíbles no adorables rubí era fuera de serie porque no joteaba no era exótico era exótico y y greco y sergio eran show greco y sergio no 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 yo luchaba contra ellos y yo estaba como aficionado en la esquina viéndolos ya me tocaba entrar y ya luchaba con ellos pero también emocionó recordar las luchas que tuve con con greco y sergio no 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 luchar no se hable de de sharon que elegante para subir a luchar su caballera blanca y con reina no 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 grandes luchones que que tuve la fortuna de dar contra ellos jose portillo dice muy interesante tus palabras sin pala felicidades por tus logros en la lucha libre muchas gracias les agradezco a todos que que el concepto que me tiene y esto me hace una vez más sentir que no pasé de embalde en la lucha libre israel torres dice felicidades excelente trabajo esperemos la entrevista completa cuando ya ya estamos y que sigan compartiendo este contenido que para la afición que amamos la lucha libre es oro gracias bueno aquí está un poquito extraño el nombre se ve bpr 38 el checo dice bello incógnito que perdió la máscara el primero de diciembre de 1992 a bueno eso se cuece aparte yo pierdo la máscara la de araña negra nunca la perdí bueno porque antes las empresas eran muy especiales yo cuando voy a pedir trabajo al pabellón me dicen sí pero no te queremos como el impala se acaba el boom del pabellón azteca y merino regresamos y me dice municipio no vas a venir aquí como araya negra hijo de bueno ahí es donde donde uno busca el ingenio o poder ver qué nombre le queda aún entonces algún día ya estábamos como dirigentes del sindicato man y guzmán y todos los que los que estuvimos aquí que por algo estamos aquí todavía algunos que estamos limpios que por algo sacamos a man y guzmán de aquí no quiero hablar porque se merece todo mi respeto ahora los que hablan atrás de él pues nunca se lo pudieron decir de frente pero yo aquí estoy todavía dando la cara no hay quien me venga a decir nada a mí aquí porque jamás hemos tocado nada extra del sindicato pero bueno a lo que voy entonces algún día comiendo con paco alonso y man y guzmán man y guzmán tuvo que hacer las dirigencias yo me quedo con paco y me dice y que cuando antes a la empresa y le dije tu empresa no es ni serie ni estable en ese tiempo era la serie estable yo elegí no es ni serie estable en tu empresa yo luché de impala de con máscara sin máscara de he luchado y he salido las veces que yo he querido luchar hasta de araña negra tengo un recorte con oro y plata donde lucho con ellos de pareja de tríos como araña como araña negra y como sí y le digo yo luchado aquí en todas no es ni serie estable y me agarró así mejor ya más falta que luches de joto y le dije no de joto no pero no tienes exóticos que te parece el exótico y ahí prendió dijo oye sí entonces le pedimos permiso del nombre porque el nombre era de leo lópez le dijerga déjeme ser el bello incógnito me dijo que sí y él me enseñó me enseñó lo que hacía en sus tiempos benigalán los chavos de ahora no saben ni quién fue benigalán un español exótico entonces leo lópez aquí en el sindicato en un rinde aquí atrás me enseñaba a hacer las derribadas de él hacer lo que hacía benigalán lo cual le pareció fabuloso paco alonso diseñamos la máscara de de araña negra no habían salido en ese tiempo antifases quiero que sepan que fui el primero que sacó una mariposa de una antifaz y nada acá mi pelo me lo pinté fui tan profesional unos dicen vanidoso que me operé la barba para que saliera y nadie me reconociera y juro que nadie me reconoció había una aficionada son la coliseo se llamaba chema ríos primero chancha en máscara que ya había sido luchador y decía ese es fulano y le gritaba por su nombre yo te jamás me conoció lástima porque fui a cobrar me dijo ay eres tú pero pero fui tan profesional que cambié todo mi estilo luché diferente luché como como bello incógnito ahí luché con rigo mendoza de rival con pareja pirata morgan me fue bien pero no me tean de estilo no pues yo era el impal al galán y de repente de de exótico pues no pero muchos confunden exótico es fuera de lo normal no andar joteando y yo les decía luchador si a los referes les mandaron decir yo dile si me toca las pompas nos vamos a dar un tiro porque no soy joto soy exótico y me fue muy bien y también dije no así es así la perdí contra chocón en la arena coliseo contra chocón exactamente un equipo rosa si no mal recuerdo no tuve lo cambiaba un equipo blanco negro este un equipo rosa amarillo lo cambié bueno yo quería ser profesional toda la extensión de la palabra bueno javier rosales nos dice en dónde da consulta porque tengo problemas de la espalda gracias aquí en platino 168 la vallegomas también sábados y domingos no al sábado de 10 a 2 aquí bueno dicho está israel zapata dice saludos al impala oiga que fue de su pareja brontes era un agasajo verlos cuando iban a la mesa y de su pique con camorra black warrior máscara contra cabellera que llenaron un viernes independiente en la ya mencionada arena enormes recuerdos saludos profesor no muchas gracias y ahí me quito la carrera black warrior black warrior me peló ahí y cuando era camorra y brontes después en mascaró como taquera y y prefirió que cada quien preferimos cada quien agarrar nuestro camino cada quien tenía su estilo de hecho pero con pareja nos funcionó muy bien íbamos cuando guadalajara la 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 gira de occidente sólo iban de la empresa y a nosotros nos llevaban independientes el mismo israel zapata dice lucha libre el arte de got saludos saludos de hecho yo ya sabía lo que él dice de que brontes la vida te queda pero actualmente dónde está que es de su vida ojalá se lo puedan preguntar gracias por estas entrevistas y hasta el próximo vídeo bueno ese retiro de la lucha libre jorge este es abogado está en relaciones exteriores y ahí está trabajando más que mucha lucha es un canal igual que se dedica a hacer este reportaje sobre lucha libre dice un saludo al gran impala black man 2 muchísimas gracias black man 2 yo no sé a quién agradecerles que me diera ese nombre yo se lo pagué a álvaro por por dignidad pero nadie me lo pagara yo no sé a quién agradecerle tal vez al mismo álvaro algún día este yo llegué a la oficina para ver dónde el chayo y no tenía ni una fecha yo trabajamos en ese tiempo de lunes a lunes ni una ni el domingo y me enojé mucho y voy con señor mind y voy a ver carlitos no tengo ni una lucha esta semana y me dijo no llévese botas hoy empieza león y trabaja diario y allá me dieron el equipo de black one entonces ahí empecé yo no sé a quién agradecérselo me fue muy bien muy bien económicamente en gané tres veces más de lo que ganaba con mi pala si hay que agradecérselo álvaro con mucho gusto le doy las gracias a álvaro aparte que ya él se lo pagué el nombre pero bueno pues este no es mío el nombre álvaro lo hizo y álvaro se merece mi respeto que me lo dieron a mí porque bueno salgo me han de haber visto pero pero no yo nunca lo pedí oigan o sea malito muéstrenos la más que utiliza usted como black man 2 prácticamente eso aquí prácticamente es la misma no es la misma lo que pasa es que la mía tenía dos dos puntitos aquí este que brillaban se los mandaba yo a poner dos brillos y ese era lo que me distingo y después además le puse una una como carita a mi butarga en lugar de la gota nada más pero bueno pues eso este era hacerme diferente álvaro álvaro me presentó en el toreo silver king álvaro yo contra los tigres luis mariscal escorpio y baby face así fue el debut así fue el debut y ya después me presentó en muchos lados lo que pasa es que no fue mi pareja pareja porque no congeniábamos en muchas cosas pero le voy a agradecer toda la vida que me dio la oportunidad de ser su segundo jorge luis flores rangel dice mis respetos al señor cuando los luchadores si respetaban la lucha libre si como no antes este les deseamos profesores y aunque no hubiéramos entrenado con ellos yo jamás entrené con hombres y le dije profesor porque nos enseñaban desde cómo vestirnos nos enseñaban cómo saludar al público era otro tipo de lucha de la que creo ahora raimundo gómez dice pues que hagas ajo de este señor de haber luchado con tres generaciones no cualquiera menos si fueron generaciones que hasta ahorita este hay me jacto decirlas hace rato usted mencionaba robot c3 que era barba negra su pareja fue el rebelde tuve la oportunidad de echar con ellos dos y el rebelde luché con el rebelde con mano negra que es mi compadre y con su hijo ya y ya no agarré al nieto porque porque estaba aquí en esa pero este pero luché con esas generaciones y ya sanely porque ya no le en la entrevista como todas admiro mucho tu trabajo vaya calidad humana del perro y del pirata conocía poco al impala ahora gracias a la entrevista sé de sus de su grandeza una delicia escuchar sus anécdotas muchas gracias muchísimas gracias azul sánchez dice ufa amigo excelente y gracias por el audio mucho mejor me quedé con las ganas de ver a jaque mate pero pésimo el audio y no lo pude aguantar pero mil felicidades bueno la cuestión del audio en cuestión de deja que mate pues es por la naturaleza nos hace la entrevista fue en un gimnasio y evidentemente vicia mucho el sonido pues todo lo todo todo el ruido que hay ahí no jose antonio jaco me dice buenos vídeos un saludo para arte de bots igualmente un saludo y al gran impar espero la segunda parte de la entrevista frank hernández nos dice pura estrella de la época dorada de la lucha libre amigo mío te felicito otra vez por tu buen y gran trabajo muchísimas gracias frank y bueno pues esos son algunos de los comentarios que que nos hicieron créanme que no no siempre a pesar de que a veces son muy vistas las entrevistas no siempre hacen tantos comentarios y como se podrá usted dar cuenta pues evidentemente es gente que conoce siempre y yo ahora me voy de espaldas ahora que veo en el face de mucha gente que que me conoce que que sabe de mi trayectoria que supe mi trayectoria y me da mucho gusto el que me recuerden así me da mucha satisfacción y le repito otra vez fueron 32 años de no pararle no pararle de luchar diario les da risa cuando yo digo que una vez desayuné en méxico comien el brujo duarte hacía unas funciones a las 12 del día en tampico el toreo eran a las 5 de la tarde y en medida comenzaba noche y media entonces yo lo desayuné con mi familia aquí en méxico fui a luchar tampico ya acabando con mí me subí al avión me mandaron inmediatamente aquí para echar el toreo a las puerto porque luché en mérida a las 11 de la noche contra carlos garcía el campeón ligero de allá el profesor de allá éramos lucha campeonato así que me tenían que esperar a fuerza entonces lucho como en méxico desayuno en méxico como en tampico y cena en médica así que desayuna como y cena en tres distintos lugares y bastante el mismo día el mismo día pero bueno así teníamos de trabajo así era de lucha libre bendita lucha libre no pero pero así nos dábamos ese lujo no yo el 100 domingo lucha dos veces no era domingo para mí nada buscando record quien creo que fue cartón del récord pero yo luché en un domingo cinco veces imagínense cinco luchas en un domingo acaso con los pies hinchados ya todos lastimados pero bueno había trabajo había trabajo bueno precisamente en esa entrevista que pudimos hacer allá por los rumbos de san cosme este usted nos prometió muchas anécdotas así es que pues lo escuchamos a ver este como de quién o como con quién bueno pues a ver cuéntenos una anécdota de cuando estuvo usted en la empresa mexicana de lucha libre a la empresa mexicana este ahí nos bautizaban ahí nos bautizaban este nos daban un chanclazo dos chanclazos por cada uno de los luchadores que nos salían este sangre de las pompas de con la chancla como nos daban si queríamos eso o si queríamos que nos quitaran todo el bello cubiano del todo y nos echaban agave y o nos echaban cemento en todo el bello era no yo se vuelvo me vuelven a decir vuelves ahí te hace lo mismo lo vuelvo a hacer buscábamos padrino mi padre no fue gran cochiz y este y algún día estábamos ahí y para para una no voy a decir su nombre aunque si quieren después lo digo pero pero es feo quemarlo era él mi compañero y yo él venía de guadalajara y vamos los dos en la tercera lucha el domingo y él muy valiente no se dejó en ese tiempo todavía luchaba en nazi él era el que nos va a saber del terror de los votos don ignacio don ignacio reyes no se dejó ok traía una chamarra bien bonita este compañero con atrás este la catedral de guadalajara y la cuelgo y yo pues mi capa acá y ya mi compañero platicamos todo que me llamó rangel mi joven este el vuelo rangel o yo te diga vámonos agarra la capa y salte al rin ok ya dije pareja ok pareja pues vamos a empezar a hablar hoy si puedes este vamos a echarle ganas porque nos va a presentar ahí por eso de acuerdo mi pareja yo no se dejó bautizar tuvo los pantalones sino a mi versión guadalajara y aquí ya nadie me bautiza ok cuando yo me dice rangel a los niños niños vámonos me decía niño y subo al rinco en mi capa y atrás viene este cuate con una toallita aquí el que si hoy en la entrevista no sé quién es y subió y dice y le dice rangel no está en su pinche rancho héroe debe de tener su una capa o algo era su presentación y yo mi capa y todo ya luchado estoy este cuate llorando bajando dijo este por favor no voy a bautizar y luego ser bueno lo que pasó es que él trae su chamarra preciosa negra con plata y la y la iglesia balajara atrás alguien le hizo un nudo aquí se hizo del 2 en la manga y se la talló y se la con guay así que ya estaba allá arriba vámonos al meter la mano imagínese ese fue un bautizo de este increíble no increíble y luego vi como a otro luchador estrella también lo quiso poner para un pomo que le dicen ellos yo no tomaba nada en este tipo y le hicieron los pantalones de hippie todo se los cortó el nazi se los cortó así de tiras de rodillas hasta su pantalón con que iba a salir de casimí y todo todo son adentro que no pues nunca se olvida no pero realmente yo vi muy pocas porque estuve poco tiempo en la empresa la verdad es que donde yo ganaba buen dinero era el dependiente donde ya era conocido y en la empresa es un porcentaje la empresa es el gusto y él o en ese tiempo era el placer de haber luchado en la empresa en arenas de la empresa en guadalajara en la colisea de el capulco aquí en la méxico era el caché que le daba uno el dinero se ganaba afuera nos mencionaba usted a roberto el güero rangel como era realmente digo porque se vamos en su actitud era muy muy serio no exageradamente pero vamos su físico su físico daba a ver pues no sé su pues como como le pudiéramos llamar será delgadito era chaparrito pero bueno fue el programador del méxico tenía un respeto increíble entonces yo tuve la fortuna y creo que soy de los pocos que me llevé bien pesado con él pesado pesado como usted no tiene idea pero él me dio la oportunidad y donde quiera que usted se lo voy a hacer toda la vida porque conmigo me daba consejos me daba consejos increíblemente el francesito edi palau si me refirió a la pista revolución tuve la fortuna por eso este me jacto decir que esos eran réferes en esta que acabo de publicar donde estoy luchando contra el dandy en la arena méxico están en face la acabo de publicar esta semana conferencista andrés gonzález así está usted no estoy luchando contra el dandy donde está sin cabellar y a un lado tenemos al trolebus y yo hablo del referente del trolebus que eran referes serios que le decían hágase para allá ya me hacía para allá no eran referes que subían a hacer su chamba su trabajo ellos ellos respetaban y nosotros había que respetarlos no entonces pues todos todo cambia y ha cambiado para mal pero bueno así lo quieren los empresarios ahora los luchadores los referentes tiran topes a los los referentes andan haciendo cosas que no deben de hacer vi de por desgracia porque es mi paciente fabi y el cuervo son mis pacientes aquí en la medicina vi su lucha de fabi increíble que la lucha le hicieron los referentes sino el final de la lucha y dice cómo es posible pero bueno son cánones que mandan las empresas y que de ellos deben de respetar pero bueno es parte del acabose de la lucha libre lamentable y usted ve muy difícil que esto pueda volver a difícil mientras la televisión hacer serio como muy difícil mensaje de televisión porque la gente ya no cree a mí no tal ha visto tanta tontería en la televisión que ya no hay luchadores que son léperos arriba del día que no tienen ni calidad ahora le mientan la madre al público le mientan la madre a los rivales y con micrófono y dice uno cómo es posible por ellos como hemos puesto y le mientan la madre al público y el público está bueno es que le gusta eso no pero no imagínese el cio barradas que nos oyera decir eso nos quitaba la licencia entonces si había luchadores en ese tiempo no digo que fue mejor tal vez el de ahora fue mejor pero fueron tiempos hermosos de la lucha libre yo sé quién considera que sea culpable o todos son un poco culpables de todo esto los empresarios porque el empresario es el que paga y es el que manda si un empresario si no me haces esto no lo hace pero bueno y el papel de la comisión la comisión pues yo creo que no existe ahorita no existe una comisión como tal no hay castigos hay luchadores que ya pierden la máscara y andan luchando mascarados entonces no puedes luchar si presentarte me la quito por respeto y bajos en la máscara yo creo que es lo ideal pero por eso digo que no hay comisión está de membrete pero no hay quien sancione le repito otra vez en los tiempos de barradas nos consancionaban y dos tres semanas y un mes y vivíamos de la lucha libre imagínese entonces ahorita la comisión no existe esa céfala es es un membrete nada cuéntanos una anécdota con respecto a los aficionados porque el aficionado de antes y sobre todo en provincia bueno también de pronto pasaba lo que pasa hoy con con las telenovelas no que el villano pues se lo quieren comer fuera de lo que ya es el show no si yo yo admiro a mis compañeros luchadores rudos porque increíblemente pobrecitos tenían que sufrirle contra nosotros contra el público y contra el promotor y contra todos no pero si si era era muy difícil del público publicar una anécdota aquí que yo no recordaba y me la hizo recordar un aficionado un día estaba luchando en el g2 contra el herrero que era mi cliente yo lo pelaba cada dos meses ya se le acerca la renta ya lo va a rival no yo él era el rudo yo el técnico con sentidos de esas aficiones y estaba luchando con él y me sangró me sangró me traía sangrado y me estaba pegando en la luna cuando sirve una viejita con un paraguas y a darle y a darle y este y lo echó para abajo y le dio uno la espalda que cayó y además me le monté y uno de ustedes y me alzan la mano y la viejita va y alza la mano también ella como que los dos ganamos y la gente en lugar de gritar como siempre empala empala gritaban abuelita abuelita y dije jefa me ganó este a mis a mis fans y cosas bonitas así se fanaticaba no yo le voy a hablar de dos señoras yo creo que ya murieron muy grandes en la patlaco el vestidor del de los técnicos había que pasar por el medio tu mamá había que pasar por el medio y donde yo pasaba me ponían dos veladoras y estaban rezando y cuando yo bajaba a pagar las veladoras me daban mi beso es increíble no otra de la patlaco una vez llegó la risa al vestido dijo venga empala él era muy serio para hablar si dígame y me dice por favor empala este quiero que vaya a cenar con esta familia yo le voy a dar un dinero extra pero acabando de luchar profesor es que trae a mi esposa no pues vaya con ella lo van a estar esperando era una lucha de campeonato contra cada fi así luchaba este este señor lucho contra él ganó el campeonato bajo y me me vaya y le mandó la esposa oye que vamos a cenar ok ya era una quinceañera que nomás quiso su vestido y que yo fuera a cenar con ella no quiso baile no quiso fiesta nada nada su vestido y así fue vestida quinceañera en la arena que yo me tomara fotos y que fuera con ella yo era el ídolo de la niña entonces son son cosas increíbles no que ahora no no pasa creo yo ahora no pasa entonces son de aficionados que de verdad eran de hueso colorado y ya me hice este fan de toda la familia cené con ellos y los fui a ver dos tres veces más y les juro les juro a todos los que aquí están o pueden abrir esto y esa familia puede dar testimonio alguna vez desde la casa eran puras fotos mías puras fotos mías postres lo que no tenía yo en mi casa esa casa estaba borrada ella no tenía fotos de revistas de fotos personales o sea en que me tomaba normales y de toda la revista estaba yo era el ídolo de esa casa yo no sabía y así pude haber sido de muchos lados pero gracias a dios yo me jacto de decir que cuando yo iba a luchar a una vez fui al chat tampoco está tocando la santanera y que me van y que me tocan oye mandaron por ti yo ya acabo de luchar quién mandó pepe gustos y josé iba yo y ya me tenía en mi lugar reservado ahí aquí aquellos morenazos de cabecita de algodón acabé siendo él él me dijo que como araña negra yo iba a ser un éxito y no no le falló yo le dije hoy me dicen esto esto para quien no lo sabe su hijo iba a ser luchador y su hijo iba a luchar en la en el torre de cuatro caminos ya estaba todo listo y le iba a presentar la santanera y le iban a tocar el nombre que iba a luchar sabe cómo se iba a llamar el santanero el santanero y le iban a tocar ahí en vivo san san santanero tenía permiso de de la santanera la santanera y ven porque era hijo de pepe gustos y iba a debutar y el chavito donde esté mire a las primeras que sintió los trancazos en el en el hamley ya lo quise pero bueno pocos saben de eso de que iba a ser luchador el hijo de pepe gustos como el santanero oiga hemos visto fotos de usted joven con infinidad de campeonatos cuéntenos un poquito de todos los siete siete al mismo tiempo pero valían ahí está uno con fuerza guerrera con el lobo rubio de valían por una razón el ciego barrado es vacía que se fuera a pesar y si no daba en ese tiempo yo 72 kilos que era ligero no me dejaba luchar y alguna vez me llevó y de riche me dijo más por el campeonato al principio no de eso estoy empezando me puso una hebilla me echó monedas en las bolsas me echó hartas monedas creo que están las piedras no sé con esto vas a dar peso una billota y ahí voy se va raza aquí está bien quítese todo y se ve bien cuidado pesarse y dije no y perdí en la báscula luché pero ya había perdido el campeonato así de serios eran pues digo que valían a la que juegan corcholatas pero valían tuve siete al mismo tiempo al mismo tiempo usaron con cinco pero dos están en los pies que no se ven pero son siete campeonatos campeonatos eran del distrito federal no fue un nacional el pluma no digo por entre los que tenía en el distrito federal welter y ligero se lo gané al negro casas a lo borrubio el welter y traían su placa y estaba ahí escrito en y este con de parejas con módulo de parejas con bul santana welter de xochimilco y ligero de la patlaco o sea pues era el ídolo pero definitivamente les daban un valor así como si fuera un nacional o un mundial no un día gané perdí un día cobre mi dinero sin subir al río yo como si hubiera luchado si me pagaron toda mi can mi garantía y no me subía no me vestí de luchador pregúnteme cómo llegan ya y este me lleva la segunda lucha y no sé por qué se me está en la patlaco y cuando entré con mi maleta la gente de ese tiempo debe saber porque hay muchos envidiosos que van a decir que no siempre yo llegaba interrumpían de impala cuando llevan tan y ese llevo entrando cuando vi que viene un tipo corriendo y ya traía un boxer aquí en la mano y me metió con el boxer en la en la cara caí ya no supe nada hasta hasta que ya estaba en la ambulancia ahí me dieron mi sueldo me suelen que ya estás bien si yo voy a la de su casa para la otra semana fue mano a mano contra black terry ese fue el que me golpeó y no cabía un alfiler en la alberta en la área son cosas increíbles no que como perdiste sí sí y pero la otra semana estaba lleno llena la arena y es increíble como le gané y entonces corremos chocamos terry yo y caemos empieza a contar el referen al 8 yo me volteo y nada más con los puros codos comienzo a caminar y la gente comenzó le puse la mano así los puros dedos en el pecho y él ya no se paró y cuentan 1 increíble de dinero que nos llaman nos llaman dinero al ring que bueno con eso este me alcanzó para dar tres mensualidades de la renta de mi casa increíble la gente bien bonita era público fan fanáticos de la lucha libre así como cuando perdí con pepe casas con pepe casas en tres caídas ni un golpe le di hasta en la tercera caída que le di un golpe cayó y se sacó el hombro y le gané me echaron dinero y rapamos a pepe casas pero en tres caídas la primera lo descalificaron de la tunda que me metió la segunda me ganó en la tercera le daba una tunda hasta que le di un golpe se le zafó el hombro se acabó pero la gente emocionada y no luchamos noche ni un tope no hice ni una llave así eran las luchas de antes sabían los señorones pepe casas ángel o la furia sabían meter al público y sabían a qué horas nos ganaban con la mano en la cintura pero bueno ya no se preparaba para eso para para poder ganarles una caída oiga ya hace unos meses se da pues prácticamente su retiro oficial aquí en la arena en esa y hombre si yo ya no quería luchar ya tenía dos años sin luchar me convenció el enano de baby richard que es el que me convence pero me comía te metimos con una razón queremos que te despidas dignamente y es que dignamente me fui nadie supo cómo llegó ni cómo me fui no dice pues que sepan que te vas y ahora con el face más ok modeste aparte le digo que me preparé un mes antes para esa lucha me fui a acapulco 15 días a correr diario en la playa iba corrías y ejercicios ya todo porque yo no quería defraudar a mi público al que por medio de la del face fue a verme cantidad de gente que decía profesor y me apoya pero verdad me querían ver la impala y por el manejo de mercado de negocio en black man yo hubiera querido en la impala porque así es como concierto pero bueno dije sí sí me la voy a echar de black man y al final me quitó la máscara hay un vídeo donde me la quito tuve la fortuna de tener un señorón que que era un homicidio el mídolo grande fue el solitario y otro que yo me me embobaba a ver luchar mano negra a mano negra leo que era mídolo mídolo como rival no como compañero porque es un luchador a su mano negra y él fue mi pareja fue mi pareja chamaco balaguez y caronte el papá de carístico del otro lado tuvimos a sangre chicana a black warrior con el que me agarré un tiro ya al final dije a ver si todavía esté a nakamura y al enfermero a jaque mate en la semifinal era un programón la estrella iba radio jalisco atlantis bla 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 abajo iban los exóticos que están de moda ahorita de pasión cristal y todos ellos una lucha de el hijo de atlantis y su gente y ojalá no sientan mal pero todas las luchas nomás luchan dinero a la nuestra porque luchamos un poquito a ras de lona y la gente gritaba eso es lucha eso es lucha y bueno me fui dignamente otra vez este fue mi retiro así ya no lucho por nada el mundo ya no todo tiene un principio todo tiene un fin y prefiero que se queden con el buen recuerdo de de limpada o black man segundo que tuve el gusto de de hacer sufrir a la gente o hacerla este feliz nos decía su esposa que precisamente en esa función la gente le hacía comentarios a lo mejor como lo que le acabamos de ver la gente que lo conoció la gente que si me decía que no me retira varios muy bonitos que muy bonitos que no me retirara que todavía estaba bien que no esté les agradezco en el alma y hay gente que que le juro no tengo por qué pero gente adulta que me abrazaba y lloraba estaba emocionado hasta que te volví a ver como si fuera mi familia y yo les digo que es mi familia luchística porque sí este fue fue hermoso ese 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 pasatiempo en mi vida no y viví comida en la bendita lucha libre lo sigo haciendo porque porque la gente me recuerda muy bien y yo lo recuerdo pues viendo a mi público que que es increíble uno no sabe que que la gente lo conoce a uno yo era en pala y yo estuve trabajando en relaciones exteriores un tiempecito entonces algún día me atravieso la calle que está sobre reforma me atravieso y me voy a buscar mi coche cuando veo que un carro se frena era un taxista se frena todo lo que es increíble traía mis fotos en su tablero de híjole eso con que no paga un con nada con nada eso jamás se va a pagar no el que sea uno tengo tengo aquí muchos este whatsapp muchos este en face sobre todo mensajes no dicen mi ídolo hasta que lo encontré y yo luchaba y me ponía hecho blanco y ese yo se limpa la de cosas bien bonitas que eso sólo se lo va a llevar uno cuando cuando ya no esté aquí pero que era el buen recuerdo para que no para que no lo conoció para las nuevas generaciones o quien quien ve esto y que les gusta aprender de lo de antes cuéntenos un poquito regularmente hemos visto que tiene usted aquí máscaras precisamente del impala pero cuéntenos un poquito porque el impala que es el impala y cómo era su máscara bueno este la máscara es verde con el piquito aquí y dos piquitos aquí yo la deforme después porque ese equipo el primero que me dieron que era gris con el venadito aquí ese lo diseñó raúl reyes y ángel contreras los dueños de xochimilco el dueño de la arena xochimilco ese equipo iba a ser para el hermano del impacto iban a ser impacto impala ricardo reyes pero no lo quiso no no sé entonces cuando yo yo con raúl reyes fue increíble no sé si les conté cómo llegué ahí con él yo no tenía el gusto de conocer yo sabía que existían arenas y algún día entrenando con mi maestro en aquí en los baños de aragón llega ya veloz un luchador de los viejos y me dice oye tú luchas bien chavos estás muy bien porque no pruebas en arenas buenas como raúl reyes no es que yo no conozco yo te llevo y él me llevó de emergente fueron las únicas veces en mi vida jamás yo fui de emergente ninguna no nunca me gustó pero esa vez fue en tres veces en la tercera era una batalla de acampar y en la batalla de acampar los estrellas de esa porque arriba iba a blue demon con otros luchadores campeonato pero en la batalla faltaba un luchador y los estrellas de acampar era el nakamura que era el chino show y el negro navarro que estaba con su pelo acá bien galán el neo le empezaban a ayudar en el toreo eran estrellones la arena llena y entonces llega pablito que el referencia a raúl reyes oye profe no hay nadie no hay nadie nomás ese chavo pero está re flaco 67 kilos y dice chinga ya fue y me dijo con qué nombre lucha así muy muy imponente profesor raúl reyes yo lucho como garrick así yo debuté garrick qué chingados es eso ya que será un payaso que murió de tristeza no 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 esas chingaderas barradas no las quiere este cómo se llama andrés gonzález ok anunció como chavo gonzález y saquen una primera y así me anuncian como un chavo gonzález y este subento y subo yo con todos y mi calzoncito mis zapatillas pero yo bien abusado porque dije si le pego al delicado del moral que iban en las de abajo si le pego a a posa los de abajo no pues como que no le voy a pegar al negro navarro y voy y le meto uno al negro navarro pero con toda mi alma claro no es lo mismo 60 y tantos kilos contra 90 que ya trae se volvió y me dijo hijo de tu chingada me dio como 12 me metió unos me azotó me echó un centón me sacó el aire y yo y me surtió pero me le encaré todavía y baja roll race y dice la estrella sube así el impacto y el chavo gonzález contra nakamura y negro navarro y de ahí tardé tres años sin salir de la arena siendo yo estrella de nuevo país ahí con esa lucha me lo gané ahí probé al chacal de la rosa que para quien diga que no era era un señor que daba miedo que daba pavor la gente tonta que no lo vio luchar daba miedo nada más comprobarlo al chacal en el vestidor y arriba del rin y olvídense que existía que luché con ellos y muchas veces comanche príncipe odín todos era de esa cámara entonces chacal era chacal pero bueno los que no lucharon con él no tienen ni idea que fue chacal de la rosa pero bueno con él luché una tercera ahí y ya esa fue otra historia pero ese fue mi debut con raúl reyes y de ahí lucho unas luchas con él y algún día me pone a un chaparrito gordito buenazo que era pero en ese tiempo para mí no era bueno lo vi de así de lejos y le digo a raúl reyes íbamos en la semifinal mano a mano y me dice raúl reyes échele ganas con el chaparrito y volteó y le digo profe seas que ese pendejo casi me golpeó a roberto cállese los cinco cabros no saben quién es no ese lo madre a usted a mí ya todo el programa completo esto ni su hogar carlos no me digas el primer rayo de jalisco y luego se lo dio al hermano en cualquier cuenta que luchaba con con un muñeco en cualquier cosa lo derribaba lo movía lo que sea con él voy a luchar y me eché cabellera contra cabellera con él imagínese la semana como fui de tembloroso a los 15 días después le dijo raúl reyes bueno ya no lucha usted aquí ya se acabó el chavo gonzález tenga y me dio el del impala ese sí no lo compré no nada me dieron ese nombre lo fui a registrar y por eso es lo del impala yo no sabía dicen que era por lo ágil por lo que hacía yo y bendito dios me dio muchas satisfacciones y la agilidad del animalito de la precisión lo combinaron y gracias a dios triunfé así malamente cuando ya me me acabo de me desenmascaran pues yo quería ser de yo le copié al negro navarro los corazones en los traer y le dije me dejas poner sí me dice hasta la fecha caricatura dice que soy su caricatura él era un galanazo pero ondulado galán galán y yo le decía no yo quiero ser como el negro navarro y por eso me dice hasta la fecha donde me ve me dice caricatura y bien pero éramos galanes teníamos así de chavas en todos los lados y yo les digo híjole es tiempo que importantes yo fui a gualajara cuando la primera la quinta fila era pura mujer híjole iban a vernos fui a ciudad juárez cuando igual todas las filas eran de puras mujeres y no me quedé allá porque bueno siempre quería mucho de mujer pero pero no tuve de todo y algún día lo entrevista mejor sí que fue en su tiempo dije sí en mis tiempos iban medes iba muchas bebés y sobre todo iban a ver solitario camino pero de paso las otras nos iban a ver a nosotros no tuvimos muchos con muchas veces y les digo a sol se iban a ver bds muchachas bien arregladas bien guapas ahora ustedes se pelean por los jotos no son cima no no fue otra época bonita y todo por servir se acaba pero pero esa es la historia del impala si así nos contaba precisamente el negro navarro que a sugerencia del señor flores lo anunciaban como el rudo elegante si elegante y galán no entonces no pues es que todos queríamos ser como ellos no yo quería aprender a golpear como rené guajardo pues cuando no iba a poder el señor era natural no tuve la dicha y la fortuna para esa bola de de envidiosos de que luché con él luché con ray mendoza es el único señor que me ha noqueado y yo perdí conocido con él no sé era un diciembre cuando me metió el derechazo y ambos tal vez me quiso calar cuando me desperté muy honesto señor porque cuando yo desperté estaba a mi lado y creo que sientes bien muchacho ya se dio pero ya aguantar ya bajamos muchacho o sea él estuvo hasta que yo me recupere señorones a los cuales aprendí también bueno yo para terminar nos contaba hace ratito usted de la importancia de su de su señora esposa precisamente en su carrera a los insinios mire yo yo este empiezo muy joven en la lucha libre y siempre con la idea de ser médico toda la vida me 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 fijé ser médico pero yo creo que que ni era no hubiera podido ser ni uno ni otra cosa sin ella no y sí porque era muy difícil destacar las dos cosas y más con un peso como el que yo traía no sé si ya les platicé que en japón lee y hay muchos testigos los brazos en paz canse chucho me acompañó a revelar una plaquita donde yo el primer luchador que iba con 70 kilos a japón de pisar ese lugar no y me dio mucho gusto porque al terminar la lucha me hinqué y comenzó a caer dinero y nada más decían black man segundo black man segundo que quería decir que ese dinero era para black man segundo el zincado es increíble me puse a llorar de la emoción de que está en otro país con ese peso y llegar a triunfar ahí ahí sí me sentí de hecho de hecho no sé si estoy mal pero me parece me parece que en youtube existe un vídeo precisamente donde se escucha lo que usted nos está comentando sí sí fue fue increíble y si le está explicando que para la lucha y para la medicina si no hubiera existido esta mujer pues yo no hubiera sido ni black man ni impala ni el médico que soy ahora a ella le debo todo ha sido mi brazo fuerte me ha apoyado en todos los aspectos me apoyó cuando cuando no teníamos ni para comer cuando las adeptas que ponen el libro que le dejaron 20 pesos y yo me iba sin nada más que lo del camión me tuve que comer un pan de unos novios cosas que volvería yo a hacer y todo eso me ha vuelto ahí por eso era cuando nos va bien que ahora no sé bien gracias a dios pues ella merece todo no merece las noches de baile merece además quiero hacerlo públicamente que esta mujer me decía ser borracho yo jamás tomé hasta que me quiero bailar con ella que me echo mis whiskies ahora pero ya fue después en mi vida en 32 años de profesional jamás tomé jamás subí a un ring con una borracho tomada le tuvimos le teníamos un respeto tremendo a la lucha libre y no ahora sí me echo mis copas pero gracias a esta hermosura y gracias a ella soy lo que soy médico luchador de debutó cuántos años ya de matrimonio 42 bendito sea 42 años con altas y bajas me aguantó mis de ratos difíciles mis viajes mis viejas todo me aguantó pobrecita este le debo todo en un libro audiolibro que tengo ahí le hago un homenaje a ella porque de veras este eso se me ha hecho ella el corazón y no me cuesta decirlo ante ante las cámaras ante quien sea si yo algo le debo si algo me debía la vida en algún una otra época o algo y me pagó con ella estoy bien servido como si cuál es su nombre pero yo porque no 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 nos la presentó yo me llamo para ti para que ver a partir de ver ahí y bueno siempre quiere llorar pero sí pues este agradecerle tanto que me ha ayudado que me ayudó y que me sigue soportando bueno pero yo creo que las lágrimas son por algo no yo creo que no se llora por nada sí sí y somos muy felices yo vivo para ella ahora vivo trabajo para ella tenemos nietos 6 este hijos 3 pero bueno todos agarran su rumbo pero al fin de cuentas vamos a quedar ella y yo y desde ahorita yo siempre les digo que me hace falta tiempo para quererla me hace falta más tiempo para seguirla queriendo yo quisiera pedirle a dios que me dejara vivir más tiempo para seguirla queriendo bueno ya que toca usted el tema de sus hijos ninguno le dio por continuos la carrera no mi nieto es el que quiere ser impala júnior pero este pues yo le digo que si no es médico primero no está en la carrera de medicina y va primero apenas pero ha estudiado desde los tres años lo tengo en el gimnasio así que si sabe si sabe de lucha pues yo creo que un gran mérito no de ustedes tanto tiempo como matrimonio y más en este ambiente sí 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 más aquí por eso le digo que más bien el mérito es mío que todo lo que tantos viejos viejas y viajes sí me aguanto mucho y bueno pues aquí estamos giras hambres este nombre lo le decían hoy aquí tengo a tu marido viene el vestido así así pobrecita pues es la que batalla conmigo sí hubo mucha gente que nos quiso hacer daño y todo pero finalmente cada quien sabe lo que tiene en su casa y para todos mis fans quiero que sepan que ella es la que me retiró es la que me dijo un día andy ya te paras mal te pagarás cansado no eres el impala que conocí no eres black man segundo que yo conocí yo creo que ya dime y con todo honestamente así dijo te respeto tu decisión pero yo con faná tú ya ya no te iría a ver porque ya no es el ese día dije aquí me retiro y ahí me retire pues no les digo que ella me retiró sí sí les digo ella me retiró y pero pues qué felicidad porque yo no conocí este lado de ir a bailar todos los viernes de no perder ya tenemos muchos años de ir a bailar de disfrutarla de convivir con ella nos damos tres horas a la semana de baile y ya somos bien felices pero bueno yo creo que vamos eso es precisamente querer a la gente no hablar con la verdad decir honestamente las cosas no aunque pesen aunque duelen pues sí porque yo lo pude haber engañado por tanto que lo quiero yo lo pude haber engañado le pude haber dicho oye sigues luchando bonito sigues esto pero si yo lo quiero le tengo que hacer ver sus errores y sus defectos y bueno como como hombre para mí no tiene ningún defecto yo hablo de trabajo de su trabajo de lucha cuando yo lo vi ya un poquito así como cansado para no ser ya muy lento le dije no ya no ya no te expongas así ante tu público porque tu público es el que se merece lo mejor de ti tú ya no lo estás dando entonces tú sabes yo te lo digo nada más porque yo te estoy viendo y te estoy criticando pero tú sabes lo que quieres y lo cual agradezco porque quién más que ella no que me pudo poner los pies en la tierra y aquí estamos no pasó nada extraño la lucha claro y mucho están los viajes no muchísimo pero pero nada se compara estar con ella bueno pues con esta excelente muestra de pues de cariño de de amor porque sinceramente es creo que es muy difícil estar tanto tiempo con un con otra persona verdad pues ahora sí que le dejo la cámara y algo más que nos quiera usted agregar para nuestros seguidores en mucha vida el arte de corte un saludo un saludo a todos decirles que cuando quieran una triste con impala con todo un gusto cuando me quieran comunicarse conmigo como andy gonzález por face y que esté y que esta es la culpa de que ya no luches así es el amor de mi vida fue mi único novio y he sido bien feliz no necesitado de nada para poder ser feliz lo quiero por el ser humano que es y estoy bendecida por dios por todo lo que me ha dado con él y la vida no la vida más que nada agradecerle a dios que me tocó una gran pareja gracias y que con él me quiero morir yo le digo que cuando yo yo le digo a diosito si si yo en algo me he portado bien yo me quiero morir primero no me gusta no y eso le digo yo diario entonces es una bendición saludos y un abrazo muchas gracias pues que envidia de la buena por supuesto ok gracias gracias